Los saluda el ingeniero Carlos Manuel Burgo Montenegro, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. En nombre de este Consejo Departamental, saludar a todos los ingenieros del Perú para que este año 2018 le reine la paz, la prosperidad y que todos sus sueños, todos sus anhelos, todos sus proyectos se realicen en lo familiar y profesional.